¿Qué fue? Toxicrow, la máquina de cotorra. Coño, pero qué bien, mira, esta guagua está nuevecita todavía. ¿Tú te recuerdas, mi pana, en el 2014? Mira, ¿tú te recuerdas que tú y yo nos está ganando matando por esta Ranger? Consciente, tú no sirves. Oye, en el 2014 tú y yo nos está ganando matando por esta Ranger. Cuando yo compré esta guagua y tú compraste la tuya, ¿sabe qué? Yo todavía la tengo. Yo, del 2014 al 2018, siempre ha sido mía, porque mis vehículos siempre han sido míos. La tuya era del Kun, ¿oíste? ¿Dónde está tu guagua, la que tú estabas fronteando? Todavía la tengo, y todavía la tengo nuevecita, mira. Ranger, todavía 11 vehículos en mi casa, manito. Es de relajo que tengo los cuartos. Humildemente, porque tú dijiste que tú eres humilde. Tú eres humilde y enseñas miles de cuartos. Yo te mato fácil, conmigo no. ¿Qué tal? Yo no tengo desenfoque, ni tampoco tengo presión, ya que estas varillas que van al cielo te dirán cuántas familias vivirán aquí. O sea, voy a rentar 54 apartamenticos para ver. Por ejemplo, vamos a calcular que vivan tres personas en cada apartamento. Son casi 200 personas. Yo muevo volumen, muevo masa. Mi dinero está bien invertido para lo que dicen, que lujo, que vehículo. Ya Smiley, Scania y Anilady tienen su futuro hecho. ¿Tú, tú, tú, papeles? Estoy en la casa de mi madre. La famosa doña Ana. ¿A doña Ana? ¿Me la he ido, doña Ana? Aquí estoy. La casa que me regaló mi hijo. Mira cómo me siento, Raffi. Gracias, que tú también eres hijo mío, mi amor. Yo te quiero mucho y te adoro, y tú lo sabes. Bye, bye. La famosa doña Ana. Esa es la famosa doña Ana. Te queremos, Avelino